Desde que comí las uvas Me gustaron las trigueñas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y así las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Te dije que no sembraran las uvas por el camino Porque la gente que pasa corta del mejor racimo Y así las compré y así las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Las uvas que maduraron le dicen A las más verdes el que siembra en tierra ajena Hasta la semilla pierde y así las compré Y así las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media vara, pedazo de limón verde El que tiene amores lejos se acuesta Pero no duerme y así las compré Y así las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal